Hablas de 40 millones y dices, nos quedaríamos 25. ¿De qué estás hablando? ¿De dinero? ¿De millones? ¿De pesos? Ahí te va. Cuando digo la palabra nos chingamos, yo quiero decir, y nos ganamos. No estoy diciendo, nos vamos a robar o nada. Digo, nos chingamos. El año pasado, cuando empieza la pandemia en marzo, yo soy empresario, Manuel, tengo cinco empresas, y bueno, tengo un despacho de networking y business hunting, y yo caso negocios y les consigo inversionistas. Aquí y en donde se dejen, ¿no? En Panamá, en muchos lados. Entonces, empieza la pandemia, y me doy cuenta que la comercialización de la mascarilla 13M1860, pues empieza a ser un gran negocio, porque todo el mundo la andaba buscando. Y nosotros, los que tenemos que ver en ese negocio, que es el dealer, el que me trae al cliente, más el que lleva esto, más el que lleva al otro, que somos cinco o seis personas, vamos por el 3% de la comisión. Entonces, un lote de 40 millones de mascarilla 13M1860, arroja una comisión más o menos de 25 millones de pesos, 30 millones de pesos, que van a ser divididos entre cinco o seis personas. Entonces, hablabas de las utilidades, de las ganancias de ese negocio, no de dinero de las campañas. Es de lo que yo estoy hablando. Entonces, ¿de cuándo es esta grabación? Esa grabación, yo pienso entre junio y julio del año pasado. Junio y julio. Yo pensé en marzo, mediados de marzo más o menos, principios de marzo de 2020, y terminé con ese negocio en noviembre de 2020. ¿Sí se hizo el negocio o no? Este en específico, bueno, es lo que no me acuerdo. Yo hice varias operaciones buenas, este no me acuerdo. Entonces, esa es la parte en cuanto a las cantidades que se mencionan. Ahora, ¿esa conversación es la misma en donde mencionas a Elbaster Gordillo, a Maricruz Montelo? ¿Es otro día? ¿Es otra conversación? Este audio, Manuel, está editado y manipulado de pedacería de varios audios. Si tú te das cuenta y tu ingeniero de audio, si ya le metió mano al... Sí, hay muchos cortes. Si ya le metió mano, bueno, tiene siete ediciones, siete traslapes, siete cortes durante todo el audio. Entonces, está editado y manipulado con la insana y mala intención, pues obviamente de calumniarme, de infamarme, para que la gente piense que yo dije lo que no dije. Ahora, ¿te grabó la misma persona, Alfredo? ¿Sería alguien de mucha confianza porque estuvo sentado contigo? ¿Qué tienes? Este es una persona que no venía a lo de los... Este vino... Este persona vino... Cuando yo estaba en la comercialización esta de los... ¿Cómo se llama? De los cubrebocas. Vino a ofrecerme un programa de... Un reality show de televisión. Vino en cinco ocasiones. ¿Vas a revelar el nombre de la persona, Alfredo, o no? No, de él no. Voy a revelar el nombre de quienes lo filtraron, que son Carlos Trejo, que es el rey grupero, y Pablo Mendizábal. Ellos están en un... Es una sociedad secreta, en un complot chichimécalo, como lo quieras llamar. Esa es una parte. ...de redes sociales progresistas. O sea, la gente quiere... O sea, los que se hicieron quieren que la gente entienda que yo me chingué de la prerrogativa de 40 millones, 25 millones. Ajá. ¿Cierto? Sí. Te quiero decir, Manuel, que para un candidato a diputado federal, el presupuesto o la prerrogativa es de un millón seiscientos mil pesos. Eso es lo que tú puedes gastar como candidato. Eso es lo que yo puedo gastar. Pero además, no te dan el dinero. Y simplemente a mí me dan el efectivo para la gasolina, para las comidas de las brigadas, para el agua de las brigadas, y para algunos gastos durante la campaña. Ajá. Te quiero decir que no son más de doscientos mil pesos, ¿eh? Pues nunca fue dinero, nunca fueron prerrogativas del partido, Alfredo. No, 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 eso no se refiere. Esa es una operación comercial con la mascarilla 3M1860. Un negocio. Me va, me va, Alfredo, me va, me va a cortar el tiempo porque se nos acaba. Sí. Dame oportunidad y retomamos mañana, porque hay mucho que platicar de esto mismo que dices, del Vester Gordillo, del presidente López Obrador, de Claudia Sheinbaum. Sí, te lo platico todo. Yo no tengo secreto. Le seguimos mañana, si te parece, Alfredo. Gracias, Jesús y Manuel. Gracias.